¡Muy buenos días República Dominicana! Buenos días RD, inicia en este momento, Ángela Costa Félix, Pedro Jiménez, María de los Ángeles, está en un descanso de tres días que le recomendó su médico, no tiene nada, nada que usted quiera grabarse, sino que el exceso de trabajo provoca a veces estrés y María es una mujer que trabaja mucho, nuestros parabienes para ella. Don Ángela Costa, buenos días. Buenos días Pedro, buenos días país. Bueno, un abrazo para María desde aquí. María de los Ángeles. Don Ángel, muchas informaciones, el día de ayer estuvo plagado de decisiones importantes, trascendentales en el ámbito político de la nación, lo que tiene que ver con la sentencia del Tribunal Superior Electoral que ha desde ya causado controversias desde el punto de vista jurídico, porque desde mi punto de vista yo creo que el Tribunal Superior Electoral se extralimitó en sus funciones, se extralimitó y creo que él tomó decisiones ultra petite, que no estaban dentro de lo que es el mandato de ley de este alto tribunal, porque cuando se habla de fallos, de inconstitucionalidad de leyes, de reglamentos, de decretos, eso, el artículo 185, si me menten, 84, de la constitución, dice que es una facultad del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ellos sí podían decidir hasta lo que tiene que ver con el tema del cambio de nombre, de la inscripción de la candidatura, pero no así, en lo que tiene que ver con la eliminación de artículos de una ley. O una ley. O una ley per se. No pueden hacerlo, no sé qué pasó ahí, no sé qué jurisprudencia tendrán ellos guardada debajo de las manos, que los motivó a unanimidad a tomar una decisión como esta. La Junta Central Electoral, no me gustó su posición, yo digo que los organismos están para tomar decisiones. Y si usted no tiene la capacidad de tomar una decisión, usted no puede, cada vez que haya que tomarla, decir que lo decidan los otros, porque a usted lo pusieron para que tome las decisiones que le competen a usted tomar. En el caso de la Junta, yo estoy de acuerdo contigo en la primera parte. Creo que es sumamente imprudente y penosamente ese tribunal ha tenido una mala suerte en su integración. No ha generado, Pedro, la primera jurisprudencia. Todas las disposiciones del tribunal se anulan una tras otra. O sea, deciden hoy una cosa y dos días después deciden otra, contraria a lo que decidieron. Y en los argumentos, sustentados los mismos argumentos inclusive, en que decidieron la anterior. O sea, no generan una jurisprudencia. Es un cajón de contradicciones el Tribunal Superior Electoral. Sobre el Tribunal Superior Electoral le añado, Pedro, que es un órgano que entendía en principio que ellos eran dueños de la constitucionalidad de la materia electoral. No, y que la constitucionalidad es una sombrilla amplia. ¿Tú recuerdas las discusiones en principio? Claro. Y ellos comenzaron a pulsear con el Tribunal Constitucional porque entendían que el tribunal no podía imponerle ningún tipo de decisión en materia electoral. Ellos entienden supremos de lo electoral. Lo electoral es procedente al proceso administrativo que no sean vinculantes a la constitución dominicana. Exacto, exacto. Y además, la constitución nuestra y la ley orgánica del Tribunal Constitucional estableció claro, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que es una acción directa y que es una acción difusa. Difusa. Ese tribunal no puede apoderarse de nada de manera directa. Tú no puedes apoderar ese tribunal de una acción de inconstitucionalidad directa. Es de manera difusa. Así es. Y no puede, como Pedro planteó, anular ni artículos ni ningún tipo de disposición porque es una facultad solo del Tribunal Constitucional. En acción directa. En acción directa. Entonces, aclarado eso, te planteo la parte que no estoy de acuerdo contigo. La Junta Central Electoral, Pedro. En lo de la toma de decisión de la Junta. Sí, la Junta tiene el... creo que ha actuado con la mayor y mejor nivel de prudencia. ¿Por qué? Si la Junta hoy, ayer, decide aceptar o rechazar la candidatura de Leonel Fernández y dentro de tres semanas, cuatro semanas, después del día ocho, que ha dicho el Tribunal Constitucional que va a fallar... El Tribunal falla en una dirección contraria a la que la Junta ha tomado, entonces, le habrán... habrá quedado muy mal la Junta y habrá debilitado su valor institucional. Bueno, ahí tú tienes razón, porque ya hay una acción incobada en proceso en el Constitucional. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Sobre la cual el Tribunal, inclusive, ha consultado a la Junta. Exacto. Tienes razón. Ha consultado a la Junta. A ellos había obviado esa parte que había un proceso abierto. El Tribunal decidió con sabiduría y le dice, mire, mire, Tribunal, no, nosotros vamos a sobreseguir este tema hasta que ustedes decidan lo concerniente a la constitucionalidad de la que están apoderados. Creo que la Junta dio muestra de mucha sensatez y de mucha prudencia en el momento en que estamos viviendo. No, y así ya con un proceso abierto, porque si no hubiese existido ningún proceso, ellos tienen que decidir si aceptan o no aceptan la inscripción de la candidatura de Leonel Fernández. Si tú me preguntas a mí, como abogado, como licenciado en Derecho que soy, si partimos del espíritu de lo plasmado en la ley 3318 y en la ley superior, la 1519, él no puede ser candidato hoy. Ahora bien, esas leyes... Perdón, Pedro, que me ponga el titular del periódico Diario Libre y... Está aquí, aquí lo tengo. Ah, perdón. Aquí lo tengo. Diario Libre y el día. Ahora, ¿qué pasó y por qué tiene Leonel Fernández alguna posibilidad que ha de decidirlo el Tribunal Constitucional? Porque la ley, la ley per se, dejó ambigüedades en la redacción de varios de sus artículos y lo hemos visto como el propio Tribunal Constitucional prácticamente y el Tribunal Superior Electoral ha desmembrado la ley. Porque el legislador o lo hizo a drede o quizás la prisa con que se manejó este proyecto de ley no fuera mejor. Y cuando las cosas se hacen rápido, algo ha de quedar mal. Porque tú que fuiste legislador y fuiste asambleísta incluso, sabes que después que una ley se aprueba en la Cámara, va a un proceso de revisión de los redactores de la ley. No para cambiar, pero una coma te le cambia el sentido a la intención de un artículo. Y es toda una comisión que oye las sesiones, lee todo lo que se planteó para aplicar el espíritu que tuvo el legislador a la ley. Entonces por eso en el Tribunal Constitucional, en el propio TC, Leónel Fernández puede encontrar una ventana por donde él colarse y ser candidato. Decisión que no solamente va a beneficiar a Leónel Fernández, eso va a causar un lío de marca mayor. ¿Saben por qué? Porque no solamente Leónel Fernández fue precandidato, hay miles de precandidatos que perdieron y quieren ser candidatos. Y hay partidos que tienen plazas para inscribir a esos precandidatos, sobre todo lo que tiene que ver con lo congresual y en el área presidencial. Pero lo que tiene que ver con lo municipal ya cerraron los plazos. Ya lo que no se inscribió en el día de ayer queda completamente fuera. Si hay un alcalde... Aunque déjame ver porque creo que la Junta dio... Tiene hasta el 23. ...un plazo para completar y... De dos días creo que fue. De dos días, sí. Un plazo de dos días para completar pero sin decisión no lo van a hacer. No. O sea, yo no voy a irme... Es que hay problema de mucha imprecisión en los partidos. Demasiada. Mucha. Demasiada. Demasiada imprecisión. Y la primera imprecisión nace, sobre lo que tú vienes planteando hace un año, de la falta de candidatos para llenar esas plazas que tienen la mayoría de los partidos políticos. Y lo que está pasando con las mujeres, Pedro. Ah, no, la cuota del MAU. Yo conozco reuniones de partidos políticos con las mujeres en Santiago. Bueno. En la capital, circuncrición por circuncrición, mujeres. Miren, señores, ¿quiénes están dispuestas a inscribirse? Ese es el tema de la reunión. ¿Quiénes están dispuestas a inscribirse? Es más, voy a decir una información que yo no la creo. Tengo que partir, que voy a repetir algo que me plantearon que yo no lo creo. Que hay un grupo de legisladores del PRM en este momento planteando la necesidad de mortificar el artículo de la ley que establece la inscripción de la cuota de la mujer por demarcación para dejarlo claro y contundente en que tiene que ser una cuota en función de lo nacional. Y yo te pregunto, ¿y hay tiempo para eso? No, la pueden aprobar en una semana. Y el caso de las diputaciones... Porque el problema es que... Es el 17 de febrero que hay que... El gran problema de eso, don Ángeles, que es el PRM que tiene ese problema. Entonces tendría que convencer... Pero lo tiene también el PLD. Pero no en proporción, el PLD tiene... Es muy poca, muy poca. No, no, trabajaron una carpintería... No, el PLD tiene su boleta organizada sin problema. Al PLD lo más que le sobran es candidatos. Al PLD hoy... Le sobran candidatos. El problema del PLD, y lo vi ayer en el domingo en Canabacoa, en una reunión en Canabacoa, el problema del PLD ahora es que la gente que se está yendo, la gente que se está yendo no tienen espacio para darle espacio. No, no. La gente que se está yendo para el PLD. Para el PLD no hay. En España un grupo del PRM con un diputado se fueron del partido para el PLD. No hay nada que darle. No, no hay nada. En Canabacoa los reformistas querían irse al PLD, pero no había nada que darle. No. Llegaron tarde. O sea, para que tú entiendas la dimensión. No, fíjate que yo creo que la estrategia es que lo que van a pasar hacia el PLD de otras organizaciones hace los vías a los aliados. El PRD que tiene plazas. El PRD que es el más emblemático. Sí, por ahí es que están encaminando. Claro, y al PRD hay que fortalecerlo. Conmira sobre todo al tema de la posible segunda vuelta que está planteada en el escenario político dominicano. Así es. Mira, Pedro, en el caso del fallo del Tribunal Superior Electoral ayer, yo solamente quiero hacer una corrección a los distinguidos medios de comunicación escrita del país. Ayer, este periódico cambió su titular, pero yo tengo en mi cuenta de teléfono el titular que ellos tenían ayer todavía hasta las 12 de la noche. No era el que ellos publican hoy, el diario libre. Pero además, si usted busca el día, tiene un titular que dice que se abre la vía para la inscripción de la candidatura a Leónel Fernández, que declaran legal y constitucional. No, 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 no. El tribunal declaró, declaró que no hay impedimentos constitucionales para que Leónel sea candidato. Y eso es verdad. Nadie puede decir que Leónel tiene impedimento constitucional para ser candidato. Ahora, impedimentos de ley sí tienen. Que lo que hay que tener en cuenta es cómo se va a definir que esas leyes que le ponen un impedimento a Leónel Fernández para ser candidato sean declaradas contrarias a la Constitución. Eso es lo que está pendiente. Pero mientras tanto, ni la Junta puede modificar sus decisiones por lo que decidió el Tribunal Constitucional porque no le son vinculantes, ni deben estarse masturbando entendiendo que hay un espacio para inscribir a Leónel Fernández hoy. Constitucionalmente lo hay. Sí, constitucionalmente sí lo hay. Ahora, en el marco de ley no hay espacio para inscribir a Leónel Fernández. No, en el marco de la ley no. Que era lo que yo te decía al principio. No lo hay. Es una decisión que tiene que ser tomada por el Tribunal Constitucional. Mira ese titular. Basado... No, impedimentos de ley tiene. Lo que no tiene es impedimentos constitucionales. Pero impedimentos de ley tiene. Es una ley. No, no, la Constitución no. La ley mayor es la sombrilla de todas las leyes. Pero la Constitución, él no tiene impedimentos constitucionales. No. Ahora, impedimentos de ley sí tiene. Entonces, ahí es donde él adquiere fortaleza. ¿Por qué? Porque la Constitución está por encima de todas las leyes. Depende. Si es que le han violado derechos. Él no tiene impedimentos constitucionales. No, y el derecho... ¿Qué es lo que ellos están atacando? El derecho a elegir y ser elegido. ¿Qué? Que es fundamental. Que para muchos de nosotros, los jurisconsultos de la Constitución, para yo pegarme ahí, como buen ingeniero que soy, ya él ejerció ese derecho. Ahora, mira qué inteligente es. Ya lo ejerció. Mira por qué, Ángel. Y perdió. Mira por qué, porque parece ser que hay una corriente de opinión que entiende que el derecho es infinito, que no se agota. Lo he oído varios constitucionalistas explicándolo y habla como que ese derecho no tiene límite, siempre y cuando haya un marco donde tú participar. ¿Ejerce el derecho a la libre expresión? Pues tiene límite, pero la propia ley, en amparo de la Constitución, se refiere al tema. Ajá. ¿Qué acaba de decir el Tribunal Constitucional respecto del tema hace alrededor de una semana? Que no es... ¿Fue sobre la libre expresión? ¿Sobre cuál tema? Sí, la ley de difusión y expresión del pensamiento fue. Dijo, no, no, hay límites. Sí. Hay un derecho. Hay límites. La ley le puso límites. Mira lo que yo creo... ¿Qué es lo que tiene que cuidar el Constitucional? Que esa ley que puso límites sea apegada a la Constitución. Nada más. Mira esto, Ángel, que desde el punto de vista del marketing político y la estrategia comunicacional, yo siempre le he sacado su comida aparte al expresidente Leónel Fernández. De hecho, fue profesor y maestro de la cátedra de... No, yo cátedra en el país. ...de periodismo. Leónel, en eso, usted puede estar en contra o a favor de él, pero es un maestro. Oratoria, la cultura en sentido general. Leónel era un tipo culturalmente bien formado. Mira, si tú miras y te sientas en una mesa de dirección de campaña hoy, si yo fuera adversario de Leónel Fernández, yo estuviera preocupado. ¿Por qué que el tipo tiene tres semanas que él está copando los medios? Donde todas las noticias que salen en los medios versan sobre él. Mira, mira cómo está Leónel Fernández aquí. Leónel, Leónel, Leónel Portada, en todos los periódicos. Entonces, tú no ves una noticia del candidato Gonzalo. En el Diario Libre vi la parte de cuando se sumó el presidente en la Vega, en el acto de la Vega. Entonces, esa es una parte delicada en una campaña. Y el PLD debe propiciar que la decisión que vaya en torno a Leónel Fernández no se prolongue. Ese tema de si va o no va. El PLD debe ser el principal protagonista de que los tribunales fallen lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque mientras tanto, hay una corriente de opinión. Los abogados por un lado, los del partido por otro, los periodistas por otro. ¿Y quién está ganando la causa? ¿Quién está siendo más escuchado? ¿O quién tiene más presencia mediáticamente en la población? No, la tiene Leónel. La tiene Leónel. Entonces, eso no beneficia a Gonzalo Castillo. No lo beneficia para nada. Todo lo contrario. Entonces, yo estaría propiciando que el constitucional falle lo más pronto posible. Ok, ya hay candidato. Ok, no lo es. Entonces, ya ahí tú comienzas con tu estrategia. Es candidato. Entonces, te da tiempo a replantear un escenario. Pero si te deciden eso en marzo, mientras tanto, la incógnita está abierta y él va a estar haciendo campaña abierta, pero más aún, está haciendo campaña, pero está eclisando completamente a los otros candidatos. Porque es que él tiene un peso muy fuerte. Tú me entiendes, no es Danilo Medina que está del otro lado, aunque está dirigiendo la campaña, está al frente valientemente, qué bueno. Pero esas son partes que tiene el PLD que sopesaron en su mesa de análisis. Con eso no se juega. Con eso no se juega. Pero, mientras tanto, que siga lo que yo vi en La Vega ayer. Me dijeron que lo mismo ocurrió en Alto Mayor. Y va a ocurrir en el país entero. Me parece que la otra visita que hizo Gonzalo, ¿dónde fue? Porque lo de Santiago era una reunión particular de la estructura partidaria con el presidente. Sí, y incluso... Y una comida en la casa de Mícalo. Una comida en casa de tu amigo Mícalo. Sí. Pero, estoy de acuerdo contigo. Este tema debe decidirse. Lo único que ya los plazos están establecidos, Pedro. El Tribunal Constitucional va a fallar esto a finales de diciembre o a principio de enero. Ya lo estableció. Yo propiciara que lo hicieran en diciembre. Así da chance a reformar todo. Porque cuando le puso la carta a la Junta Central Electoral, le puso un límite al 8 de diciembre. Entonces, eso significa que ellos quieren conocer el tema después del día 8 de diciembre. Así es. Vámonos a la pausa. Retornamos de inmediato con mucho más en Buenos Días, CRD. Gracias. 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 Gracias.